En Huacabelica fue capturado el terrorista Manuel Abad Salazar, alias Mañu, el mando activo logístico que brindaba apoyo a las columnas de Sendero Luminoso. Paola Collazos nos va a dar los detalles sobre esta información. Paola, adelante. Muy buenas tardes. La ciudad es personal del comando policial del BRAEM, perteneciente al equipo especial de inteligencia y personal PNP de la comisaría de Pampa, Sallecaja. Ubicado en la región Huacabelica, lograron la captura de Manuel Ángel Abad Salazar, de 51 años. ...su precaria vivienda. Este sujeto actuaba como apoyo logístico activo para las columnas terroristas del Partido Comunista Militarizado, Sendero Luminoso, que se desplazan por esta zona. Además, se encontraba rectoriado por el delito de terrorismo, siendo ingresado a la lista de los más buscados de militares. El sujeto fue puesto a disposición de la unidad especializada para la exigencia de ley. Esta es la segunda captura en menos de una semana contra miembros de Sendero Luminoso que se produjo en el BRAEM. Y además, estos sujetos estaban en la lista de los más buscados. El 26 de febrero se capturó también a Emilio Cristo Durán, alias Camarada Chupado, también por personal de la policía, del Frente Policial BRAEM. Esta es la información que tenemos que dar de esta parte del BRAEM. Muchas gracias por esta información, Paola.